En las últimas horas, mediante labores de fuentes humanas y patrullajes contra el narcotráfico en inmediaciones al municipio La Gloria, se logra la incautación de 251 kilos de cloridato de cocaína, los cuales eran movilizados en dos embarcaciones por el río Magdalena. Este importante operativo se presenta a momentos en que unidades adscritas a la estación móvil fluvial del batallón número 17 de la Armada Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el personal del batallón de selva número 48 del Ejército Nacional, ubican las dos flotas, las cuales fueron abandonadas, al parecer, por presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo, cuando siente la presencia de las autoridades. Al momento de iniciar la inspección del narcótico, se logra evidenciar una identificación de la sustancia, la cual tenía el logo con el símbolo escrito que indica textualmente Ángel. Las embarcaciones tendrían la ruta Sur de Bolívar, Gamarra, La Gloria y el Banco Magdalena como corredor de movilidad fluvial, el cual viene siendo empleado para el tránsito de estupefacientes por parte de estructuras criminales del GAO Clan del Golfo y GAO con influencia en el sur de Bolívar. Los actos urgentes serán realizados por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal. En el día de ayer, unidades de la Armada Nacional Batallón 17 Fluvial y de la Policía Nacional logran la incautación de 251 kilos de clorhidrato de cocaína en el sur del Cesar, en el municipio de La Gloria. Es así que, gracias a la información ciudadana, logramos dar este importante golpe contra las estructuras que delinquen en este sector del departamento. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS filingientos del Cesar SAS